Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a hablarles acerca de Stephen Hawking, quien fue Stephen Hawking. Stephen Hawking nació en 1942 y falleció en el 2018. Él fue un físico teórico y cosmólogo y es considerado una de las mentes más brillantes de la ciencia en el siglo XX. Él nació en Oxford, Inglaterra, y estudió en el University College de la Universidad de Oxford y en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Después de ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica en 1963 a los 21 años, Hawking se convirtió en uno de los científicos más reconocidos del mundo y dedicó su carrera a entender los misterios del universo. Fue uno de los pioneros en la investigación sobre el origen del universo, la naturaleza de la gravedad y la teoría cuántica. Hawking es conocido por su teoría sobre los agujeros negros, que propone que los agujeros negros no son un vacío absoluto, sino que emiten radiación, lo que se conoce como radiación Hawking. También es conocido por su libro Una breve historia del tiempo, que explora el universo y la naturaleza de la ciencia y la tecnología. Además de su trabajo en la ciencia, Stephen Hawking también fue un defensor de los derechos humanos y de la igualdad. Participó en protestas contra la guerra de Irak y habló en contra de la discriminación contra las personas con discapacidad. En reconocimiento a sus aportes a la ciencia y a la humanidad, Hawking recibió numerosos premios y distinciones, incluyendo la Orden del Imperio Británico en 1982 y el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1989. En conclusión, Stephen Hawking es una figura emblemática de la ciencia y de la lucha por la igualdad. A través de su trabajo y su vida, demostró que la discapacidad no es un obstáculo para lograr grandes cosas y dejó un legado que continuará inspirando a las próximas generaciones. Bien, espero que les haya gustado esta reseña acerca de Stephen Hawking. Recuerden que si tienen algún comentario pueden dejarlo en la caja de comentarios abajo del video. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao.